Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibo un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. ¡Sácara ese botón de suscribirte y darle a la campana para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido, un nuevo podcast, una reseña, un nuevo análisis, en fin, todo lo que hacemos. Hoy estamos básicamente sábado, en la tarde está bastante bici, manteniéndome ocupado, chequeando lo que es el Rap al Parque, cómo va todo, las presentaciones. Tengo línea directa allá, así que gracias a Skirla y a toda esa hermosa gente en Bogotá y en Colombia, a los organizadores del Rap al Parque, del Jepa para el Parque, que verdaderamente se han lucido con un evento grande. Ahora mismo está tocando Neto Peña, era el último, pero quería hacerles este contenido para hoy, porque entiendo que ya de manera, al pasar una semana ya, más o menos, en cuanto a lo que son, por lo menos la tirada inicial, que fue esa parte esencial de Residente, con el tema Bajo y Batería, pues quiero repasar a modo de análisis breve con ustedes, porque es necesario, de todo este grupo, obviamente, o este colectivo de diferentes artistas, tanto del ambiente urbano como del Rap latino, que al unísono le salieron al frente ante el discurso y, sobre todo, la tiradera de Residente, el cual, les voy a ser bien honestos, miren, yo he visto ya sobre, repasado, sobre tres entrevistas de Eminem, y me es curioso porque él, y hablo de básicamente Residente, en muchas de las entrevistas, mucho de su discurso, cuando se toca el tema de la tiraera, está encajonado al discurso de Eminem. Son propuestas completamente diferentes, son raperos completamente diferentes, pero ciertamente yo noto, de alguna manera, ese, ese hecho de como que de, de querer emular o imitar ese discurso de Eminem en las tiraeras, sobre todo en, en la barra esa de Bajo y Batería, cuando él dice que me tire el cuarto, el tercero, el segundo, eso es de Eminem. Y obviamente por la popularidad que él genera e infiere, pues claro que va a quedar constituido de esa manera, porque le está tirando, obviamente, y sabe que los que van a contestar son raperos de mucho más bajo perfil. Aunque ojo, en Instagram, Coscuyuela tiene más suscriptores o seguidores que Residente. Pero a mí las redes sociales y eso, miren, eso hasta se compraba o se compra todavía, eso de los suscriptores. Instagram no penaliza a nadie por llenar tu gente de, de, de fantasmas y de bots. Pero, pero me es curioso, sobre todo, que a pesar de ese discurso que él da, y él le ha copiado el discurso del liricismo, del MC, incluso, y esto lo voy a traer en una reseña que voy a hacer sobre, sobre su próxima producción, que voy a hacer un análisis, de acuerdo a varias entrevistas de las últimas que hizo, donde él habla de esta fabulosa producción que es más hip hop y más rap, donde incluso, para que vean que el discurso de acapella es muy cónsono en el hecho de que Residente, obviamente, y a todos esos que hablan, no está circunscrito dentro de lo que es la escena del rap latino, dentro de los que son los artistas que han, han luchado por el hip hop underground, él dice, en una entrevista, que creo que fue para el tiempo en que él sacó el tema ese, que, que básicamente era como la misma cosa, pero visión latinoamericana de Childish Gambino, de This is America, esto es América, o algo así, pues él hizo una entrevista, trajo a esta persona, o trajeron a esta persona, una persona que genera bastante contenido, creo que es, y tiene una página, pues, obviamente, con un par de millones de seguidores, y bastante interesante esa entrevista, me gustó mucho, de la manera que él abordó y desencajó a Residente en muchos de sus argumentos, Residente le pedía que hasta repitiera la pregunta, porque a nivel de asimilar o dar una respuesta, él es bien cosquilloso, cosquilloso, y, y sobre todo, en, en, en ese aspecto del disco, él dice, voy a entrar en el hip hop, y lo menciona, o sea, él, como, como que ya tengo todo planchado, ya tengo todo como que coordinado, este disco viene más rap, este disco es como que de rap, estoy entrando en este rap, en este hip hop, y de, a eso es a lo que la gente tiene que ir, o sea, ese mensaje, ese, diríamos, discurso, donde él dice una cosa, pero infiere otra, o entiende otra, y, y para hacer, pues, obviamente, darles con, con, con este contenido de hoy, por lo menos a modo breve, porque vamos a tratar de cubrir lo del dojo y demás, voy a estar haciendo un en vivo hoy, así que estén pendientes, el dojo creo que sube a eso de las 8 y 50, si no me equivoco, 9, sí, 8 y 50 en, en Colombia, son las 9 y 50 acá en Estados Unidos, así que cerca de las 10 va a estar el dojo en Tarima, y también va a estar, voy a verlo también lo de, pero ese sube un poco más temprano, sube como a las 6 y media, 6 y 35, que es 7 y 35 acá, y quiero ver esa de, eh, Master Ace y Marco Polo, ufff, o sea, estamos hablando, Grandes Ligas, cuando hablamos de Master Ace y Marco Polo, estamos hablando de un grupo, obviamente, un MC que viene, por lo menos un Master Ace, desde los 80, perteneciente al grupo de Molly Moe, el Just Crew, el Just Crew, y participó en ese icónico álbum de The Symphony, o sea, estamos hablando de un MC que luego, más tarde, ha lanzado discos como The Takeover, Disposable Art, ese fue como para el 2000 y pico, 2001, bien temprano, Sitting on Crown, y se reúne con este DJ de Canadá, de Toronto específicamente, que se hizo bien famoso en Canadá, y se fue a vivir a Brooklyn, y el tipo ha colaborado con artistas grandes, como lo es, pues obviamente, Talib Kualib, Large Professor, Pharao Mudge, y obviamente, Master Ace, y ellos han lanzado unas producciones riquísimas, o sea, a nivel de, de G-Hop underground, durísima, y van a estar en el Rapal Park, en el G-Hopal Park, y va a ser hoy, a las 6 y 35 horas de Colombia, 7 y 35 horas de Estados Unidos, y también más temprano, una hora antes, va a estar el Shwama, de Cartagena, y ese tipo es duro también, me gustan las cosas que ha hecho, con, con el arqueólogo, de alcoholíricos y demás, así que, vamos a estar pendiente a eso, pero, vamos a lo que vinimos, y a lo que es este video, vamos al mambo, miren, Residente sale 8, hace 8 días, con este tema, bajo y batería, obviamente, ante un preludio, de lo que fue Residente, y el cura, que fueron, que fue, dos días antes, para que corra la promo, chévere, Residente y el cura, al momento, cuenta, con una reproducción, de 2.2 millones, de views, a nivel de reproducciones, por lo menos en YouTube, obviamente, eso no debe de estar, en otra plataforma, que no sea YouTube, o Facebook, o Instagram, o algo así, pero dura 6 minutos, luego, cuando lanza abajo y batería, al momento de este video, cuenta con 7.1 millones, de views, 7.1 millones, de reproducciones, a capela, que es quien tira, rápidamente, antes, incluso, que, que Cosculluela, que fue el atacado, directamente, y que lanzó, dos videos, también, un preámbulo, obviamente, un preludio, súper larguísimo, y luego, entonces, la tiraera, de 3 minutos, o dos tiraeras, si las quiere ver, como dos tiraeras, en fin, a capela, tiene 5 millones, de views, con el tema, Residente, no eres rapero, básicamente, el mismo, el mismo tiempo, de time frame, hacen 8 días, lanzó Residente, y hacen 8 días, a ver, este tipo, se montó rápido, en un beat, y frum, rafagueó, 3.29, dura el tema, y termina, tú, no eres rapero, por ahí, luego, del tira, Cosculluela, y, y Cosculluela, dentro de todo esto, lanza dos videos, como les dije, y los dos videos, cuentan, básicamente, con lo mismo, hacen 5 días, que se lanzaron, y tienen, 3.6, lo que fue, Richie Rich, y 3.2 millones, lo que es, el back to back, que fue el tema, que lanzó detrás, ya queda, obviamente, un poco más abajo, que el de, que el de acapella, que se supone, que para ser, obviamente, un artista, como Cosculluela, quizás, con más seguidores, en las plataformas, que el propio, acapella, pues, obviamente, tenga, un poco más de peso, más de perfil internacional, es un artista, pues, obviamente, con una trayectoria popular, un poco más marcada, en fin, pero, generó, 3.6, con la primera, que fue, todo el largometraje, ese, de las conversaciones, y demás, y luego el tema, back to back 3.2, que fue el que nos gustó, que se quedó bastante, bastante duro, luego de este, viene, nada más y nada menos, que, ven y ven y, vamos a analizar las de ven y ven y, porque aquí vamos a analizar todas, por lo menos, no a analizarlas, sino a verificarlas, y aquí, ven y ven y hace 6 días, lanza el tema ese, RIP residente, RIP residente, y ven y ven y tiene 708 mil views, en 6 días, también por ahí, vimos que lanzó, el dominio, la del dominio, que se llama, yo soy gamer, yo no la escuché, honestamente, eh, no empecé a escucharla, y no, no me motivó a nada, soy honesto, en esa parte, incluso la de ven y ven, puedo decir que la escuché, me pareció muy parecida, a cosas que hacía Héctor, en parte, muy jocosa, mucho bullying, eh, mucho insulto, falta de respeto, sencillamente hablando malo, y obviamente, él es un gran escritor, no se crean, ven y ven y tiene lo suyo, por lo menos a nivel de música, a nivel del hablo, que es la música popular, eh, sobre todo, esos lindas del reggaetón, y demás, ven y se mueve muy bien en eso, y sabe lo que hace, es un negocio, y, y obviamente, cocoteo a, a residente, pero ya usted sabe, son de insultos, y no fue algo quizás, que, que podamos ver un poco más, a modo artístico, pero esa tiradera del dominio, cuenta con 351 mil visualizaciones, en cinco días, más o menos, y obviamente, la DNK Profeta, que, eh, salió después, de esa, de, de Soy Gamer, o Eres Gamer, o lo que sea, de, de, el dominio, supera, la de Benny Benny, y supera, la de, lanzada después, la del dominio, con casi un millón, de visualizaciones, ya, 985 mil, más o menos, en escaso, tres días y medio, cuatro días, la de, con todo respeto, en colaboración, con Bell France, producida por Sempi, tiraera residente, en Eka Profeta, Moraleja, y mi análisis, rapidito, de todo esto, es que, cuál es, la mejor tiraera, de todas, si venimos a ver, honestamente, y les voy a ser bien sincero, y desde mi, de mi punto de vista, desde mi opinión, la bofeta, que le dio a Capella, todavía está desencajado, no se recupera fácilmente, fue un tema muy astuto, muy sabio, pero yo me tengo que ir, ciertamente, con, con el hijo de Nacho, con NK, creo que, los puntos, que, a pesar de algo que sucedió, en el 2018, traía arrastrando NK, fácilmente, no importa cuando la hubiera lanzado, si la hubiera lanzado, detrás de la que Residente, le tiró en contestación, o cuatro años después, lo hubiera desmantelado, por completo, en aquel entonces, yo, vi esa tiraera, de señor Residente, versus la tiraera, que le hizo, obviamente, Residente, ANK profeta, vi ganador, en ese match, en ese first round, a ANK, y verdaderamente, con este tema, de con todo el respeto, lo que hizo, fue eso mismo, faltarle respeto, de una manera, increíble, y no solamente eso, todo el contexto, en que esté envuelto, el tema, la atmósfera, la tiraera, las tres glorias, básicamente, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que es, pues, obviamente, Tereque, Roigwaila, El Niga, Sibilino, estamos hablando, de que, esos tipos, podríamos decir, que, que, rebate, completamente, el punto de la lista, que Residente, le lanza a él, en cuanto a los que tu país, o los raperos de tu país, no te la dan, donde se incluye, incluso, a Randi Acosta, que no es un rapero venezolano, sino cubano, y en general, el tema, de la tiraera, hasta incluso, el final, del video, donde sale NK, orinando la gorra, de Residente, yo Residente, quemo la gorra, no la utilizo, nunca más en mi vida, me busco hasta un nuevo logo, les soy honesto, a nivel de tiraera, yo me ofendería, porque volverla a usar, obviamente, después que un artista la mea, en público, pues, eso, no es un foul, es parte del beef, es parte de la tiraera, pero en el contexto del mensaje, es bastante ofensivo, para lo que es un irisista, fue como lo que hizo, obviamente, en la barra, de, que le tiró a él, el Cool J, estoy tratando de acordarme, que le dice, que quita, arráncate el micrófono, porque ese micrófono, el Cool J tiene un micrófono, de tatuaje, y, y estoy tratando de acordarme, el nombre del MC, es una de las leyendas, durísimas, dentro de lo que es el, el rap, en Nueva York, y sobre todo, un gran lirisista, pero no tuvo esa prominencia, esa gran altura, por decirlo así, o popularidad, en algún momento dado, y le hizo esta tiradera, y le faltó el respeto, al Cool J, diciéndole ese micrófono, que tú tienes tatuado, ese micrófono es mi micrófono, yo soy el que tengo el micrófono, no tú, yo soy el que lo uso bien, tú no, y obviamente, esa, esa barra, le afectó bastante a él, al Cool J, de hecho, perdió esa guerra, a él al Cool J, vamos a ser sinceros, este, pero, y se me olvidé el nombre, del Jodim, sí, es con C, y estoy aquí, no, no es ni Cameron, ni Common, no, este, pero bueno, es de los 90, y, y el elmear, orinarse, en la gorra de Residente, es un mensaje bastante, bastante directo, o sea, a ese nivel de falta de respeto, dentro del liricismo, es como que, con respeto, te irrespeto, y, me veo en tu, en tu logo, en tu branding, en lo que eres tú, en la gorra que te pones, supuestamente, para ir a Guerrial, como el gran Goliath, y sencillamente, para mí, no es nada, me defeco aquí, te meo la gorra, y olvídate, eso dentro de todas las tiraderas, en contexto, para los que miden la popularidad, ciertamente, versus, las de reggaetón, y, las de otras cosas, creo que fue un trapo, algo así, que tiró el dominio, NK, obviamente, por encima, de ambos, a nivel de números, y son gente, mucho más popular, que NK Profeta, y tienen muchos más seguidores, que NK Profeta, y, obviamente, incluso, a capela, estos son los dos, underdogs venezolanos, se va por encima, incluso, de Cosculluela, en visualizaciones, y reproducciones, en YouTube, por lo menos, midiendo, lo que es la plataforma, de YouTube, así que, muy interesante, estos dos temas, sobre todo, ese, el cual, a mí, por lo menos, como dije, a capela, fue la bofeta, en la cual, tú no puedes reaccionar, es como que, el sucker punch, que tú no te esperas, o sea, te cogieron fuera de base, tú tiraste la puya, y el menos, que tú creías, que te iba a responder, te respondió, más rápido, sin anuncios, sin hacer publicidad, sin salir en redes, sin hacer un live, protestando, sin llorar, sin, no, me monto en un beat, grábame aquí, Willy, búscate las cámaras, y vamos a romper, este tipo de encanto, y ya, ahora, NK, anunciar a Adel, NK con calma, se canta, como que, obviamente, es el que, el que se va a montar, le presentado, el que, pero si venimos a ver, es al que originalmente, le tocaba la guerra, era quien tenía, que salir a responder, de todos, incluso, hasta Coscu, porque Coscu, es como un cuerno, como una infidelidad, se vino a enterar, después de ocho años, básicamente, que esa canción, era para él, aún él sabiendo, que era para él, y el otro negaba, que era para él, pero sabía, que era para él, las incongruencias, de esta gente, son terribles, pero bueno, ahí vamos, y esta vez, esa espinita, esa cosa, y todo ese cúmulo, quizás de atenciones, pues, llevó a NK, a eso, de mis temas favoritos, o mis temas favoritos, dentro de toda esta tiradera, ciertamente, NK profeta, con todo el respeto, y obviamente, por ahí, sigo con a capela, y luego entonces, la tercera, pues la del back to back, por decirlo de alguna manera, de, eh, coscuyuela, tres temas de hip hop, tres temas de rap, y entonces, los otros dos, quedan desfavorecidos, totalmente, no estoy diciendo, que sean malas, al que le gustaron, le gustaron, pero, no las descalifico, tampoco quiero que entiendan eso, no las descalifico, por el hecho, de que sean quizás, un patrón musical, adverso, o diferente, a lo que por lo regular, o tradicionalmente, se hace, eso lo institucionalizó, el reggaetón, para reggaetoneros, hacer tiraderas de reggaetón, eso entre ellos, como los salseros, que se van a tirar en salsa, no van a ir a rapear aún, no, mucha gente se ha tirado, el gran combo, con la sonora ponceña, se han tirado puyas, pero se han tirado puyas, en salsa, sí, por si no lo saben, han habido guerras en la salsa, y batallas en la salsa, así que, pues, yo creo que, que la veo a ese punto, donde NK elaboró, un tema, sobre todo, 14 minutos, que no aburren, 14 minutos, impactantes, 14 minutos, que te mantienen, y te bajan la intensidad, con este coro celestial, donde básicamente, él mismo pide, o por lo menos, el fraseo del coro dice, no quiero ni que me recuerden, no me recuerden, no quiero ser ni guerrero, no me recuerden, en esta guerra, no me recuerden, en nada, o sea, el tipo ni él mismo, se la está dando, a ese grado, pero no dándosela, lo cogió, y lo tiró, desde la tercera soga, al precipicio, al abismo, así que, nada, cuál fue la tuya preferida, de todas estas tiraderas, dímenla allá abajo, regálame un like, comparte, bonito sábado a todos, vengo por ahí, con lo del rapa, el jeepa para el parque, el jeepa para el parque, de Bogotá, Colombia, este fin de semana, hoy cierra el dojo, mañana cierra nada más, y nada menos que, Genies, de Wu-Tang Clan, así que, los veo, se me cuidan, Un reú K exception, es una reú, se me cuesta, Un reú.